Me consume la duda y quería preguntarte ¿Está pasando algo en mí? No sé si lo notaste Me pongo nerviosa cuando te veo Siento mil cosas que ni me las veo Ya te imagino como mi Romeo ¿Qué te parece si te quedas y me besas? ¿Qué te parece si te quedas y me besas? Pensar en ti me vuelve loca en la cabeza Esto no va a parar Siento que de ti me enamoré No me puedes engañar Porque ya te vi mirándome Es un secreto entre tú y yo No vayamos tan despacio Es un dilema entre los dos Veamos quién del primer paso Cuando nos vimos el dilema comenzó Yo no lo supe pero todo en mí cambió Y de momento a otro todo conectó Te volviste el favorito en mi teléfono No quiero que te vayas Ni que queden palabras ¿Qué te parece si te quedas y me besas? ¿Qué te parece si te quedas y me besas? Pensar en ti me vuelve loca en la cabeza Esto no va a parar Siento que de ti me enamoré No me puedes engañar Porque ya te vi mirándome Es un secreto entre tú y yo No vayamos tan despacio Es un dilema entre los dos Veamos quién del primer paso ¿Por qué? ¿Por qué? Me pongo nerviosa cuando te veo Siento mil cosas que ni me las creo Ya te imagino como mi Romeo Esto no va a parar Siento que de ti me enamoré No me puedes engañar Porque ya te vi mirándome Es un secreto entre tú y yo No vayamos tan despacio Es un dilema entre los dos Veamos quién del primer paso